¡Hola Winis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de hoy vamos a hablar del evento de Malik Sprite y Win que ellos estuvieron realizando o participando en un evento de Mali. Mali creo que es una marca como de leche condensada si no me estoy equivocando y bueno Winis el evento estuvo realmente precioso, estuvo hermoso, estuvo hermoso y bueno quiero comenzar hablando sobre una entrevista en la cual le preguntaron si ellos tenían un trabajo juntos como un trabajo de pareja, es decir que si iban a seguir participando o haciendo alguna serie en pareja y bueno esta fue la respuesta que ellos dieron. Si quieren verla, para mí ya no me gustan, pero si no me gustan, no me gustan. Dicen que tienen un proyecto juntos pero que no van a ser una pareja y muchos están rumorando que ellos van a ser parte de los F4 de este drama coreano muy famoso que es Boys Our Flowers y la verdad es que ya se sabía que se iba a ser la versión coreana pero se estaba rumorando quienes iban a ser los 4 integrantes del F4 que son como los chicos como que populares y unas personas estaban diciendo que probablemente o posiblemente, ojo que esto no es confirmación, estos solamente son los comentarios de los fans que podrían ser parte ellos, aunque no está confirmado, muchas fans de Bright Wynn estaban leyendo yo en Twitter y muchas fans no estaban de acuerdo por el hecho de que los L4 son amigos más no pareja, pero bueno Wynn, en este caso que si ellos llegaran a confirmar que van a ser parte de este elenco, por favor siempre mostrar apoyo a Bright y a Wynn porque recordemos que son actores y que ellos tienen que seguir haciendo papeles, tienen que seguir trabajando, ahorita ellos están en un momento, en serio me alegro muchísimo por ambos porque están en un momento de éxito que me da calor al corazón verlos tan felices, tan exitosas y yo creo que ahorita es momento en el que a ellos les salgan muchos proyectos y que nosotras sus Brides Wynn o sus Clowns los vamos a seguir apoyando, sean pareja en una serie o no sean pareja o sean hermanos, primos, etcétera, apoyo es apoyo y son los mismos Bright y Wynn, así que bueno hay que seguir apoyándole por mi parte, si me encantaría verlos en ese papel porque Dios mío son papeles legendarios y yo estaría muy emocionada de verlos y bueno Wynn, lo que sí quiero decir es que en este evento se ha visto un avance en ambos que yo estaba, yo estaba riéndome, yo estaba llorando, la verdad es que ellos ahora siento que su cercanía es bastante notoria, su química, es que miren antes se notaba como que ambos estaban en diferente sintonía y ahora, bueno esto es desde hace muchos meses la verdad, pero es que ahora se ven tan cercanos, en serio se ven que están tan felices el uno con el otro y ojo, por favor, yo con esto no digo que son novios ni que son pareja, nada, yo con esto digo que su química, que su relación, que se ha avanzado mucho, me alegro porque esto se nota en el escenario, esto se nota cuando dan lo mejor de sí y la verdad es que yo estaba demasiado contenta, hay un clip que me dio muchísima ternura y es que en este evento ellos estaban cantando, cantaron por cierto en los de Still Together y la verdad es que fue precioso, fue hermoso, como escucho... Oír a los fans cantar esto con ellos me dio años de vida, literalmente se lo merecen y cantaron precioso y bueno, hubo un clip que se hizo muy viral del papá de Win tomándole video a Bright cantando y el fanboy número uno, o sea, se van a penalties porque hay otro video de Win grabando a Bright mientras está cantando entonces es como la lucha de padre e hijo de saber quién es el fanboy número uno de Bright aunque aquí sabemos quién es el ganador, pero bueno Winnie's, esto fue un momento bastante gracioso y en este evento también se pudieron, bueno yo me imagino que las familias de Bright y Win ya se conocían pero en este evento ambos pudieron interactuar más, incluso hay videos de ellos, del tío de Bright si no me equivoco con el hermanito y mi cuñado, no mentiras, con el hermanito de Win hablando, platicando y todo y me gusta mucho porque bueno, Win se nota que se lleva muy bien con la familia de Bright ya se ha visto en varias oportunidades a Win con la mamá de Bright y eso me emociona mucho y es que la mamá de Bright anda en todo, de verdad es muy linda la señora, yo soy su fan y bueno Winnie's, como les explico, este evento estuvo muy bonito, estuvo muy hermoso hubo cositas demasiadas, como les digo, de que su relación ha estado aquí hay otro tema de discusión de este evento y es que quién realmente es aquí, quién es quién estoy contando entre abrigado y no voy a llamar a ir callher الifu من que nosotros pasemos, que queremos 1,2... . y por qué miren por esta respuesta quedó bright a él le gusta ser atendido o sea me dejó como muchos fans estaban diciendo no me gusta esta palabra pero muchos fans estaban diciendo que los papeles estaban al revés y que bright sería el uke de bright y win entonces no sería bright win sería win bright a ustedes que les gusta yo con solo verlos juntos me da lo mismo pero bueno winies después de este evento se vino la celebración como un after party o una fiesta para después y miren en esta fiesta la verdad es que hay unos vídeos que yo me quedé wow miren winies vamos a empezar hablando de la mamá de bright que o sea yo no lo entendí y se los voy a dejar por acá en este vídeo supuestamente no se refiere a bright o sea no se refiere a bright sino que se refiere a una persona pero win demasiado hermoso o sea él está brindando con la mamá de bright es decir con su suegra digo en esta fiesta pasaron mil y buenas cosas la verdad es que me gustó verlos a ellos divertirse verlos tan relajados verlos tan bright win o sea me gustó muchísimo hay un vídeo que se hizo bastante verán y es de ellos dos borrachitos de ellos dos tomados quiero decirles que ambos son mayores de edad creo que en tailandia es a los 18 años en las que puedes tomar y la verdad es que ellos estaban celebrando no es nada malo el hecho de que ellos estén festejando con su familia debemos aclarar que en esta fiesta estaba la familia de bright no estoy segura si estaba la familia de win yo creo que sí pero o sea me refiero de que ellos son mayores de edad y ellos estaban celebrando tomándose unas copas y el tío de bright las grabó y esto es ahora winies esto es para la posteridad miren la cara de win está ido y la de bright tratando de ser sexy y dios mío gracias señor tío de bright se los agradecemos muchísimo 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 y ok winies si se fijan él dice esta persona de acá es dulce esta persona de acá es dulce y cuando se refiere a él mismo dice pero aún está soltera indirectas quién sabe el tío de bright siempre nos ha dado como que indirectas de que ellos si son novios de que no que si ya no sé ni qué creer pero básicamente dice que sólo él era el soltero en ese pequeño círculo ustedes que opinan díganme 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 y lo que nos está hablando es acerca de este vídeo que ustedes están viendo de ellos abrazándose al final se había visto esta fotografía y las personas no sabían lo que estaban haciendo si era en lo oscuro o qué pero winies ellos solo se estaban despidiendo es en el momento en el que ellos se despiden y se van pero en esta fiesta como les explico fue bastante 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 como les como les digo me gustó verlos en esa faceta tan relajada divirtiéndose celebrando de sus éxitos como sus fans los tenemos que apoyar siempre yo voy a ser una clown por siempre si ellos son novios igual voy a quedar como clown si ellos no son novios igual yo ya soy una clown winies lo que yo quiero es verlos así de felices así de contentos dándose esas pequeñas miradas esas pequeñas fragmentos de felicidad esas pequeñas cosas que me hacen sentir de que wow se merecen todo winies la verdad es que bride y win son una de mis parejas favoritas de bdl y sean pareja o no yo los voy a seguir apoyando porque me gustan ellos dos o sea me gusta el hecho de que ellos dos se hablen que estén juntos pero no como pareja sino que como que hagan cosas juntas no sé si me no sé si me explico pero más una cosa fangreel y la verdad es que si se ha avanzado muchísimo uff winies si comparamos al principio de together ahorita esto ha sido una maravilla porque ellos ya son más cercanos ellos ya se conocen ellos han pasado por muchas cosas juntos yo siento que después del primer fan meeting que ellos tuvieron que fue el fan meeting global algo cambió en ellos algo cambió hoy se abrazan más seguido hoy no sé hoy se les ve un cariño bastante sólido bastante fuerte bastante así y el hecho de que sus familias se lleven bien me encantó o sea no tiene nada que ver pero me encanta que se lleven también en la familia que ellos disfruten que ellos compartan y que sean exitosos y que estén llenos de amor de sus fans así que bueno winies no me quería quedar sin dejar de hacer este video sobre todo por el último clip que les puse de ellos dándose un abrazo fue demasiado tierno fue demasiado hermoso fue demasiado todo winies espero que les haya gustado este video no olvides suscribirte a mi canal su contenido de lechidori también te voy a dejar mis redes sociales por si me quieres ir a seguir en la caja de descripción yo soy pimajo y nos vemos en el próximo video bye bye